¡Muy buenas amantes y fans del OneFootball! Primero de nada, disculpadme por no subir más vídeos ayer. Me dio una fiebre tremenda todo el día en la cama. De hecho, ahora sigo un poco todavía malo, sigo critiquillo. Pero, bueno, me da para hacer un vídeo. Quería comentar varias cosas, voy a intentar masificarlas en un mismo vídeo. Y es que, honor para Xavi, sapó por la lección y el calcetín en la boca que le ha metido al traidor de la porta después de este pegarle una patada de la manera más humillante posible. Xavi demuestra que, ante todo, él es un culé. Puede gustar más, puede gustar menos. Pero lo que tengo total convencimiento es que él, en todo momento, ha intentado lo mejor. De verdad que ama este club. Reconoció que le quedaba grande cuando anuncia que se marcha. Y es cierto que muchos comentáis, porque muchos me lo comentáis en caja de comentarios. No, es que falta a su palabra. Esto le pasa por haber dicho que se iba y finalmente quedarse. Pero, llegados a este momento, a Xavi le convencieron. Y Xavi, con el amor que siente por el club, pues no era muy complicado convencerle. Él quería quedarse el año que le quedaba. Y Xavi ha callado a la prensa directamente respecto al tema finiquitos y demás. Vamos a ver su declaración. Vamos a ver lo que ha dicho hoy. El mensaje de despedida. Hansi Flick, por supuesto, oficial. Veremos a ver cuándo lo presentan. El alemán me motiva muchísimo. A muerte con Hansi Flick. Yo lo voy a bautizar como el destructor del Real Madrid. Me ilusiona, porque además pienso que futbolistas como Vito Roque, quién sabe, si no van a romperla con el alemán. Esperemos que confíen los jóvenes. Las fuentes, lo que hemos visto de él, pues parece indicar que sí. Veremos a ver si se trae el preparador físico del Bayern Múnich. Pero vamos a ir hoy. Quiero ver lo de Xavi y la lección magistral que le ha dado a Laporta. Porque desde luego Laporta ha hecho muy mal las cosas. Y Xavi lo ha hecho de una manera espectacular. Y la verdad, a mí me ha sorprendido. Porque es un señor Xavi, que es una leyenda como futbolista. Pero desde luego no acostumbraba a hacer bien las cosas a la hora de dar ruedas de prensa, declaraciones. Ha metido la pata en incontables, innumerables ocasiones. Pero esta vez, de verdad, que a mí, si ya no me gustaban las maneras en las que le han hecho el despido. A mí, chapeau por cómo Xavi se marcha. Este es su comunicado tras de ser despedido. Queridos amigos, el domingo terminará mi etapa en el banquillo del Barça. Nunca es fácil dejar el club de tu vida. Pero estoy muy orgulloso. Después de dos años y medio, a la cabeza de un vestuario que ha sido como una segunda familia. Quiero dar las gracias a la afición por el apoyo y cariño que siempre han estado a mi lado. Y me han demostrado en todo momento el mismo amor que en mi etapa futbolística. Desde el domingo seré un culer más en las gradas. Ya sea ahora en el Estadio Olímpico o en unos meses en el No Come Now. Porque antes de ser jugador o entrenador, soy fan del Barcelona y solo quiero lo mejor para el club de mi vida, que siempre me tendrá en su disposición. Trabajé con un grupo de jugadores y un personal increíble. Gracias a todos ellos, hemos estado logrando los objetivos propuestos, culminando el año pasado con una liga y una supercopa. Evidentemente no va a hacer hincapié en esta temporada, lo cual veo lo más normal del mundo. Esta temporada las cosas no han salido como queríamos, pero lo hemos dejado pasar y ha ayudado a crecer una nueva generación de jóvenes futbolistas de la Masía que inspiran todos los fans del Barcelona, porque nos motivan los Fermín, los Cubarsí y compañía. Muchas gracias a todos, a los aficionados, los jugadores, el personal, los empleados del club, el presidente, la junta directiva, los directores deportivos, los medios de comunicación y todos los que han compartido el viaje durante estas dos temporadas y media. Le deseo lo mejor al club que tengo en mi corazón, Visca, el Barça. Poca gente, de corazón lo digo, poca gente, después de ser machacados, porque ha sido machacado por la prensa, como ha sido Xavi, vía memes, críticas, presión, una tensión, una atmósfera insostenible en el Barça, pero al final, vamos a ser realistas, esto es el Barça, ¿vale? Yo soy el primero que ahora llega Hansi Flick y sabes dónde te estás metiendo. Yo espero que sepa manejar esta presión, al final esto no es apto para todos los públicos, pero que agradezca a los medios de comunicación, al presidente, a la directiva, cuando se ha enterado de absolutamente todo por la prensa y nadie ha tenido el valor de decirle nada, estas palabras, de verdad, sin soltar ni una puya, ni una palabra fuera de lugar, de verdad que honra muchísimo a Xavi, pero más honra aún sus declaraciones hoy en rueda de prensa, ya sabéis, previa del partido en Sevilla, Quique Sánchez Florez ha tirado peste, el mundo entero y Xavi podría ser el que más. Hoy se ha saludado, porque hoy se ha saludado, pues directamente con Rafa Ayuste en el vestuario, en el banquillo, bueno, fuera, aquí lo estáis viendo en el terreno de juego, y Xavi Hernández mantuvo su última rueda de prensa prepartido como entrenador del Barça en la línea conciliadora demostrada, pues este viernes, ayer, y anuncia, pues, me voy orgulloso con la conciencia tranquila, lo hemos dado todo, hemos intentado ser hombres de club, hemos entendido muchas cosas en situaciones realmente complicadas, esto es lo que valoraba en un primer momento, y después Xavi admite no haber alcanzado los objetivos a nivel de títulos en la temporada que concluye este domingo, lo admite, lo reconoce, ha sido una experiencia espectacular, un aprendizaje tremendo, estoy satisfecho y agradecido al club, y ahora esperamos acabar de la mejor manera posible y jugando bien contra el Sevilla, ha sido un honor y un placer. Xavi ya ha aceptado lo que le toca, Xavi ahora se merece un descanso, oye, mira, lo has intentado, ha dado lo máximo, porque quiero pensar que ha dado lo máximo, y no era algo que cualquiera podría haber logrado, porque es una realidad demasiado, ha logrado una liga, y simplemente, pues, yo creo que ha aceptado que esto ahora mismo le quedaba grande, que es lo que muchos pensábamos. Sobre la reunión de este viernes, que es lo que le interesa a todo el mundo, él informó de que el club le dijo que apostaban por un relevo, el legarense insistió en que no tiene más remedio que aceptar la decisión, ojo, especial hincapié de Joan Laporta, el presidente me trasladó sus razones de por qué él cree que el club necesita un cambio de entrenador, aquí el presidente lo decide todo, y a mí solo me queda aceptarlo y respetarlo. Soy un hombre, siempre estaré a disposición de lo que necesite el Barça, seré un aficionado más, iré a Montjuic, también al Camp Nou, y deseo lo mejor a todos y, sobre todo, a los jugadores. No había imaginado un adiós como tal, no imaginaba que esto pudiera pasar, desde luego, Laporta filtra o alguien cercano a él, información al chiringuito, ya lo sabéis, lo dije ayer, lamentable, esto me parece patético, que le den directamente a la caverna, alimento con lo que soltar peste y meter tensión en el vestuario del Barça, es algo que no logro, no logro entender. Yo pensaba que Laporta era más inteligente en este tipo de situaciones y creo que desde que ya no está Johan Cruyff o Chiqui Bregistain o, en este caso, Mateo Alemán y Jordi Cruyff, Laporta está perdido, está perdido, no digo que no haya hecho cosas buenas, pero también ha hecho unas cagadas imperdonables, porque ha hecho cagadas imperdonables, y esto de Xavi yo creo que es una gota que, si no colma el vaso, lo deja muy al tope, al límite, el culé, el aficionado, no se va a olvidar de esto, repito, Xavi se iba y lo convences para que se quede, ¿para qué? ¿para humillarlo ahora? Para no decirle desde un primer momento, oye, mira, que no vamos a contar contigo, y que encima Xavi responda con una elegancia semejante, que de verdad, yo vuelvo a repetir, honor para Xavi cuando ha sido objeto de memes, y habla de lo que ha sido su despido, y dice que esto es una pregunta a la que él prefiere no entrar, es una pregunta que deberían responder, ellos no deben entrar a valorar, y simplemente se limita a decir, pues, yo seguía motivado e ilusionado, creía en esta plantilla, en poder hacer cosas interesantes, cambiando algunas cosas, especial hincapié en que necesitaba cambiar cosas, pero no ha podido ser, nunca había imaginado un adiós como este, yo creo que ni él ni nadie, porque esto es algo que nadie se esperaba, pero puede pasar, soy un profesional, soy entrenador, y le preguntan por el famoso tema de los finiquitos, la liquidación, ya querían ponerlo como pesetero, rencoroso, y yo de verdad, yo de verdad, con todos los dolores de cabeza, porque me ha dado dolores de cabeza, Xavi, sus queridas declaraciones, no vayas por aquí, porque no habrá problema, lo que dije, se mantiene, y es que, no va a cobrar el sueldo del próximo año, y no lo va a pedir, quiero irme en paz, y tranquilo, esto es lo que dice Xavi, no va a cobrar, dice que mantiene lo mismo que dijo cuando dijo que se iba, y no cambia nada que lo haya hecho, le hayan mareado, le hayan engañado, Xavi, por respeto, vuelvo a decir, no al presidente, no a la cúpula de arriba, a la entidad, a lo que el escudo representa, el Barça, decide, comprende la situación, no les va a pedir dinero, y va a perdonar, pues, hasta el último centavo, pese a que le hayan hecho lo que le hayan hecho, evidentemente, deja la puerta al Barça abierta, pero no será con la puerta, ojalá le vaya bien, porque es que no le deseo ningún mal a Xavi, no le deseo ningún mal, al final nos da una liga, no daba la talla, pues para Europa no daba la talla, al final le falta experiencia, Qatar no se la podía dar, pero lo que le ha hecho la puerta, repito, es inadmisible, y Xavi lo destruye con estas declaraciones, demuestra lo que es la elegancia, demuestra lo que es un señor de club, alguien que ama el escudo, y lo que representa, y cómo se debería de despedir uno, de una leyenda, con elegancia, y no por la puerta de atrás, como le ha hecho John Laporta, evidentemente queda muy señalado, veremos a ver Hansi Flick, me motiva muchísimo, veremos a ver cuando se presente, lo que quiere traer, como traiga Joshua Kimmich, y seguro que Xavi podrá disfrutar del alemán, esperemos que vaya bien con el alemán, porque ya os puedo asegurar, que como las cosas no vayan bien, entonces catástrofe máxima, pero vamos a ser positivos, porque al final yo creo que lo que hacía falta en este club, para el banquillo, era gente experimentada, Hansi Flick va a traer gente experimentada, gente que sabe lo que hace, como se traiga su preparador físico, que acaba en el Bayern, el que convirtió en moles, en bestias a los futbolistas bávaros, va a ser escandaloso, ya corren como la pólvora, los memes de los futbolistas del Barça, petados, y Ter Stegen también, quería hacer especial hincapié, se ha desmarcado por completo, de esa noticia asquerosa que han filtrado, en las que supuestamente él y otros más, había comunicado su malestar, tras haber caído en un partido a la puerta, y no estaban contentos con Xavi, Ter Stegen ha dicho que no metan su nombre, él no ha dicho absolutamente nada, y los que hayan tomado decisiones han sido los de arriba, no mezcléis a los futbolistas, porque esta vez ha sido la directiva la que queda señalada, y desde luego ha quedado demostrado, que como decían las filtraciones, única y exclusivamente Rafa Yuste, era el que apoyaba a Xavi, el que daba la cara por él, porque ni Deco ni Laporta, han salido ni siquiera a dar unas miserables declaraciones, lo cual sigo pensando que es muy ruin, comentadme, que os parece esta brutal lección de Xavi, como siempre os leeré en caja de comentarios, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!